Tú fuiste un niño que a los 12 años pesabas 280 libras. Pero lo que tú no sabes, amigo, yo creo que él no lo sabe, es que yo tuve otra batalla en mi vida que nosotros tenemos en común. Y a lo mejor tú no lo sabes porque quiero que sepas que mucha gente no lo sabe. Entonces, yo te voy a enseñar esta foto y tú me vas a decir si tú reconoces quién es esta niñita. ¡No! Este eres tú, María Marín. ¡Wow! ¡Miren esto! Y la gente lo sabe. ¿Qué te parece? ¿Verdad que tenemos en común? ¡Qué increíble! Porque veo reflejado en esta niñita, veo las mismas fotos mías de adolescente. Te pregunto yo a ti, ¿qué pensaba esa niñita en el patio de la escuela? En el patio de la escuela, yo me dediqué en mi vida a ser la niñita que le cayera bien a todo el mundo, para que la gente me aceptara. Porque yo sabía que nadie, en la forma que yo miraba, la gente no iba a querer ser mi amigo, la gente no iba a querer andar con una gorda. Entonces, yo creo que una de las razones por las que yo tengo esta personalidad es porque yo quería que la gente me quisiera tanto. Yo hacía lo que fuera por ganarme a la gente. Y te pregunto si a ti te pasó lo mismo. Porque tú también tienes una personalidad, amigo, que es increíble. Estaba yo en el salón de clases y en el momento que sonaba la campana del recreo, era el peor momento del día. Porque yo sabía que me tenía que enfrentar a todos los jovencitos que estaban en la cafetería, a todos los empujes, a todos los gordos, bola de mierda, albóndiga con patas, teta de perra, porque mis pechos estaban muy grandes. Entonces, para mí, la época de la escuela, a mí me gustaría, porque yo a veces platico con compañeros de la escuela, o que ahora uno se los encuentra por el Facebook, ¿no? Mira, mira, eso soy yo. Yo tuve una adolescencia como llena de máscaras. Yo me acuerdo que yo, igual que tú, yo era el payasito, el que quería, ¿sabes? Y como no podía hacer deportes, porque pues ya en un momento, a los 14 años yo pesaba 300 libras, yo me acuerdo que yo me puse un pantalón y tenía la marca atrás. Y yo me acuerdo que el mismo maestro de educación física se burlaba y decía, ah, no, pero el pantalón de Chabán dice, ¡Espido! Y todos se reían. Y claro, tú tratas como jovencito de que no te afecte, ¿no? Porque están las chicas ahí escuchando, tus amiguitos. O, por ejemplo, decían, vamos a hacer equipo de fútbol, vamos. Tú te quedas con Chabán. No, no, tú te quedas con Chabán. No, mejor, tú te quedas con Chabán. Y yo al final terminaba en la banca sentado, sin pertenecer. Entonces yo tuve que volverme el mejor alumno, ¿no? Y estudiar más que todo el mundo para tener algo. Claro, para poder sobresalir de algo. Sobresalir de algo. Yo no era gordo desde que nací. Yo empecé a engordar a los 12 años. Y yo engordé porque mi papá vendía frutas en un camión y estudiaba en la universidad también física. Mi mamá era manicurista en Venezuela. Y, pues, ellos casi nunca estaban en la casa porque estaban trabajando, ¿no? Y yo estaba en la escuela. Y, pues, el único momento que yo me sentaba a comer con mi papá era a la hora de la cena. O sea, en ese momento, obviamente, arroz, habichuela, carne, las ensaladas todas eran mayonesas, ¿no? Imagínate. Todas eran mayonesas. Y en ese momento, cada vez que yo estaba comiendo, mi papá decía, ¡Bravo! El campeón se comió dos platos. Tráiganle otro. Tráiganle otra soda. Yo leí... El campeón se comió dos platos.